¡Esta arena es robada! Está entrando a nuestro país como arena amarilla sin ser nombrada, sin ser numerada. Por lo tanto, estamos aquí en protesta para que nuestros compañeros saharauis sepan que nosotros no estamos de acuerdo, que el pueblo español no está de acuerdo con esto que se está haciendo, con esta emboliación. Es nuestro gobierno el que está llevando esto a cabo. Nosotros estamos hartos de que esto se continúe, se perpetúe, y nosotros viendo como nuestros hermanos saharauis siguen sangrando, siguen ocurriendo cosas como el DEMICI, los siguen asesinando, los siguen desapareciendo, mientras sus recursos naturales miren dónde vienen a parar, para hacer cemento.